Sí, no, yo es por, sobre todo por, más que por los españoles es por los Yiris, eh, Rusconamaru, los adiós a la Termite. Aquí me quedo. Estoy dentro, chicos, puedes plantar la puerta. No me lo puedo creer, eh. Joder, es que no saben dónde está el defuser, el puto Capcom va perdido, me cago en la... El stream es un extra, el stream me paga el poder quedar con mis amigos de forma habitual, sin tener que preocuparme de qué me gasto, el poder me dar caprichos y cositas así. Por ejemplo, este mes me voy a Amsterdam, que me he comprado unos... Volvente a cabeza, maestro. Me he comprado unos billetes para irme a Amsterdam y eso, pues mira, porque hago stream, si no... No voy con un colega a Amsterdam, bueno, con dos colegas. A ver cómo está el tinglaete. Hay Frost. Y maestro. Inside. Vale. Y aquí no hay ni Dios. Hay una Thorn. Vale. Maestro and Frost are inside. Y me la ha cegado, tío. Ojalá tener la puta suerte que tienen los guiris, te lo digo. Además... Es que mira cómo me ha matado, tío. Chew inside. Puta suerte, tío. Y mira que he esperado un poquito para entrar, eh. Cago en Dios. Vuelta, Kali. When is roaming, guys. Claro. Es que no es tan... No sé, yo no sé para qué coño le salgo. No se va a ir coño le salgo. Madre mía. ¿Habéis visto a Stereo y Obelix? Que decían que el cielo se les va a caer. Eso me va a pasar a mí, eh. Está abierto, ¿no? Sí. Pop. Menudo eres retrasado. Menudo eres retrasado. Madre mía. Ese pavo es imbécil, ¿eh? O sea, ahora vamos a ser buenísimos. ¡Guau! ¡Ahora sí! Si es que estás ganando de chilipas, tío. Se despertaba el león de esas chilipas. Al menos se lo toma con humor. Idiota. Idiota. Eso que delay pon... ¿Quién se ha muerto? ¿Qué hace? No estaré haciendo... ¿Qué cojones, tío? ¿Qué haces, Capkan? Cabezón. Vaya cabeza gorda me lleva el Capkan. Pero ¿qué respawn es ese, brother? Madrones, que te voy a quitar de en medio y nos quedamos en un 4 para 3. Coge el CCTV, va. Lo estás desagando. Entra. Bueno, es que si os matan en la ventana no vais a coger. Han puesto Claymore, que lo he oído. Zani. Están haciendo rappel. Pero últimamente le estoy cogiendo al bustillo al solo Q, en plan... El otro día lo jugué y me gustó. Es que no van a entrarle por la ventana ni de coña al pavo este, ¿no? Ahora sí van a entrar por la ventana, a lo mejor. CCTV. ¿A quién le dice? Bueno, vamos a punto. Jagger y cielo negro es como un clásico, ¿eh? Yo creo que es el único personaje. Que me gusta llevarlo así como con hielo negro, ¿eh? Gracias por la rotación, mi rey. Muchas gracias por la rotación, mi rey. Joder, me acuerdo del bug que el Vigil se le quedaba el sonido pillado cuando... Passport. Bolso top en CCTV. Es que últimamente estoy pensando que esa pared igual es mejor no reforzarla, ¿eh? Esta cámara es bastante buena. Me gusta esta Valkiria, ¿eh? ¿Una opinión? Pablo. Un catwalk. Ditori. He's dead now. Thanks. Thanks, no. You're welcome, ¿no? Se lo que hace me la tendrán que dar ellos. I have... Baxter, stop. Vamos a darle info al equipo. Stop. I'm... Itani, next to you. Pumping 5, pushing... Here. Smoke. ¿Quién se ha muerto? Se ha muerto en punto, ¿no? Hostia. ¿Dónde está? Ha matado la A's, ¿no? Vale. Ser pin. Arriba. Where? Buf. Más vale que lo mate, ¿eh? Ay, me estoy poniendo nervioso. Ay, me quiere matar. One HP, la IQ. Ah, bueno, entonces. Entonces hago así. Y la mato cuando cruce. ¿Ahí? No, ahí no hay nadie, hombre. ¿Qué pin es ese, por favor, eh? ¿Vas a venir por ahí a fondo? ¿Vas para arriba? ¿Dónde va, tío? Es que esos pins me están mareando, eh. Va por arriba, eh. La capturamos. A la Pokédex. Oye, por favor. Joder, la quería matar, yo. Hay que jugar, sí. Estamos en solo mu. Hay rondas que tienen que ser un poquito así. Toma. Qué buena, ¿eh? Pon más y tendrán que jugar con su optito. Oye, ¿qué tal si abrimos el techo? Solo por meterse un poquito de presión. Tampoco tiene que haber nadie. No voy a ir de aquí arriba. No me gusta. La opacidad ahora me la subo porque... ¡Ay! O sea, el dron no está en el techo, ¿no? Está... Se nos ha muerto un colega. Ok. ¿Tú, tú, 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 tú? A ver. Candy. Se va a cebar con 10 cofres. Candy. Qué buena. El dron persiguiendo al Florex. Gracias a Candy más. Te mueres. Te mueres. Oh, Dios. ¡Vámonos! Y re tóxico, ¿eh? Jua. No, Candy no. Me han quitado las cartas que tiene. No, 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 no ¡Gracias!